¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos capítulo, en este capítulo nos hemos pasado por el forro Las bombas ya, o sea, nos las hemos pasado porque no pude grabar el capítulo por fallos Y estamos ya con el colibrí este en el puente que nos está intentando achicharrar Así que vamos a continuar historia Y bueno, Gordon intentó salvar Todo el rollo, desactivamos las bombas y ahora tenemos que vencer al colibrí este Esto va a ser divertido, dicen conmigo ¡Oh, Lucierna! A mí me da igual, Lucierna, por aquí es muy cutre los dos nombres Vale, utilizaremos Utilizaremos la granada de... ¡Perfecto! ¿Dónde está cara? ¡Oh, shit! Vamos ya, pegada de chiva ¡Perfecto! ¡Pancharra! ¡Bien! ¡Tenemos a Lucierna! ¡Ven aquí! ¡Te he dicho que vengas! ¡Ven aquí! ¡Sí señor! ¡Ven aquí! ¡A mí, mano! ¡Madre mía, aquí estaré bien! ¿Vas para encontrar una de chiva? perfecto vale, hay que utilizar la barra perfecto, pensaba que no la iba a utilizar pero al final vamos, ven aquí ven aquí, te estoy dándole espacio tanto que no te puedes escapar es imposible escapa mando ya uuuh, el mobollón me saca a la mente cuidado eso es importante uuuh, el murciélago no vuela que pena que pena que no vuelo que ha pasado Batman vuela Batman, si puedes vuela Batman, si puedes madre mía epic call salto Madre mía, épico el salto Cuidado, hay que seguir Este tío Está loco perdido, nos quemará Vamos allá, vamos allá Vale, hay que ir por ahí Nos pilla casi el fuego, perfecto Se me acabaron estos días, pues un poco así la verdad Ostras, tío ¿Podrías dejar de hacer eso todo un rato? No me dejas caminar casi No Vamos Ay, si va a febortín Vamos, batalán, batalán, batalán Vamos Vamos allá Vamos allá Vázgarra, casi se escapa Pero te tengo Te tengo Es para mí, mami Así, te dejo de nuevo Vale, no, nada Sí, para tengo Es imposible Es imposible este tío Vamos, vamos Vamos, la última La última La última La última La última La última Vamos Joder Vamos allá Perfecto La batalán Lo tenemos Lo tenemos Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te escapes Aún no está Como más Le tiene que dar Para no acabar con nosotros Mi única opción Es agarrarme a él La única opción Es asegurarme a él Vamos allá ¿Qué estás haciendo? Pues ¿Volar contigo? ¿Me llevas? No, somos colega ¿Tú? Es que mareo No sé qué botón es Pero A mí no me encanta Vamos allá Te voy a dar así a tanto Un enemigo Un enemigo Ala, fuera Ala Búscate otro hobby Es una especie De insecto Búscate otro hobby ¿Sabes? A tocar las narices Aquí ¿Qué te ha parecido Gordon? ¿Qué te ha parecido ¿Qué te ha parecido Gordon? Si no les hubieras dado A los artificieros La orden de actuar El puente estaría En el fondo del río Sacando de aquí No te enfades conmigo Sabes que tenía razón Gordon No hiciste caso No recibo órdenes De prófugos De la justicia Ni yo suelo Hacerse Debería haber llegado A la última Sí Yo debería haberte dado Acceso a la puerta De seguridad Pero entre los dos Lo hemos hecho bien Vamos Gordon Sabías que tenía razón Sabías que admitirlo En vez de ponerte Tan farruco Vamos ya Volvamos a casa Estoy en tu casa Bruce Ven Despídate Vamos Vete a casa Cuando hayas convertido El dolor en furia Estarás listo Para enfrentarte A mí Estás En la vacuera Si te das prisa Voy a ir a por ti Vamos Hemos llegado a la vacuera Perfecto Vamos a mejorar Porque si no Bane nos meterá Caña Pero buena El combo especial Está desbloqueado Por 5 Guantes Guantes eléctricos Eficacia mejorada Perfecto Eficacia mejorada De los guantes eléctricos Maldición Bane ha dañado El ordenador Debo arreglar La misión De detective Madre mía Lo ha destruido Todo Localiza Alfed Alfed Amigo Estás por aquí Se debe haber metido Para abajo Para abajo La vacuera El ordenador No funciona Tengo que recuperar La misión De detective Para dar con Alfed Dita sea No me funciona La misión Ni el ordenador Vale Está por aquí Tengo que recuperar El ordenador Vale Reparar el vato El ordenador Venga Vamos allá Hagamos lo que podamos Bien Ya debería estar todo Vale Yo tengo la misión Alfed amigo Vale Vale Y me acabo de dar cuenta De que aquí no hay nada Ahí Pero están muy abajo Habrá que bajar De algún modo Ahí abajo Bajaremos ¿Qué hace que estás por aquí? Voy a sacarte de ahí Vamos allá Escombros fuera Vamos allá Fuera Escombros Alfred 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 ¿Estás bien Alfred? Alfred No te No me hallada Al peso Que ya carga Te ha caído Lo que te añado Si hace falta Te cargo ¿Sabes? Tranquilo Te pondrás bien Voy a vengarme ¿Qué? No puede ser que la hayas palmado ¿Cómo? ¿Cómo mis padres? No Maldito 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 Vamos Vamos Alfred Código 10 Código 10 Confirmado En Blackgate Objetivo Desimitado Como el Joker Vamos Alfred Estás vivo Alfred Él es el mejor Sé que No siempre He defendido Lo que hace Pero ahora Lo entiendo Tranquilo Te pondrás bien Alfred Lo necesitan allí No puedo Protegerlos No puedo Ni proteger Mi hogar Amo Bruce Está un poco Triste Bruce A todas las unidades Repito A todas las unidades Prego Madre mía La chica aquella Mis padres Casi Alfred Amo Bruce No Es el momento De dudar No puedes dudar Ahora Claro que puedes Pararlos No puedo Pararlos Y ya es tiempo De que reconozca Que no somos Islas Ahí está Así que la fortaleza De un hombre No solo radica En sus músculos E ingenio Tú sabes que Sino en En sus aliados Que puedes ganar a Bain Alerta máxima El Joker ha huido De su celda Y comanda Y el Joker ha huido De la celda El Joker ha tomado El control De la cárcel Hay varias víctimas Múltiples rehenes No puede ser Y guardias De la cárcel Habrá que volver Hemos perdido Blackgate El Capitán Gordor solicita La ayuda De todas las unidades Lo necesitan No Nos necesitan Vamos Vamos Bruce Bien hecho Vamos 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 La prisión Hacía tiempo Que no Regresaba Aquí Madre mía Un poco Destruida Detena Al Joker Normal Como no va a ser Ese es el principal motivo Veo que hay Muchisimos Aquí Pues nada Vamos a utilizar El Garfio Y traeremos Esto Perfecto Ya la bajamos A pelear Un poco Aquí Aquí el Capitán Gordor Necesito que alguien De dentro Asegure la puerta Principal Repito Aquí el Capitán Gordor Necesito que alguien De dentro Asegure la puerta Principal De la cárcel De Blackgate ¿Me oye alguien? No sé Perfecto 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 Bueno Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No Es que Vamos Vamos Ya ¿Quién me está disparando? ¿Tú? Vamos Vamos Levanta Levanta Cobarde Levanta 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 Y Se acabó Perfecto La verdad Se ha robado Gracias por Necesito tu ayuda Viene el Capitán Gordor Asegurando las puertas Y ayudando a sellar este sitio Vamos a cooperar con la policía Porque si no No podremos atrapar A los maleantes Agente de prisiones 4-7 Al Capitán James Gordor ¿Cuándo llegará a Blackgate? Perfecto Vamos a ir por aquí Por aquí no nos espera ¿Estás bien Alfred? ¿Sí? Con un desfibrilador Con un desfibrilador ¿Eh? Está gustado Lo he inventado yo Me he mirado El brazo Tengo aquí Un Electro CardioShox Voy a darle uno ¿Sabes? Vale Perfecto Hay algo Que me dejo por aquí Vale Lo sabía Siempre hay alguna entrada Y si no la hay Pues Batman se la inventa Vamos a hacer un graffiti Graffiti Eso Vamos para abajo Perfecto Vamos a saltar Con cuidado Algo está enviando Una potente corriente eléctrica Al agua Debo tener cuidado Utilicemos otro Solved el sistema Solved el sistema Vale Perfecto Vale Vamos a saltar Por aquí arriba Ok Tiene pinta Esta pared De hacer un graffiti Nada Pues vamos a dejar aquí Nuestra marca Perfecto Me parece que aquí Ya podemos flotar Ahora que hay enemigos caídos Muchos Espacio destruir Espacio destruir Espacio destruir Gracias.